Las películas de mayor éxito aquí siempre fueron las películas de los Almada, eso fue lo que más éxito tuvo en el cine de Castañas. La ley del monte, la de Vicente Fernández, me acuerdo que venían muchas señoras y salían llorando con la película. Es que eran películas que te llegaban. Es como dicen en una canción, las buenas, las buenas son las que salen de acá y son las mejores. Decía Antonio Aguilar, cuando hizo Emiliano Zapata la película, dirigía por Felipe Casals. Le dijo a Raúl Velasco una ocasión, siempre en domingo, dijo mira esa película, es la película más cara. Ahí aventé la casa por la ventana, gasté todo lo que podía, pero yo quería demostrarle al mundo que México puede hacer cine de calidad y muy bien hecho. Gracias. Gracias.